La primera idea que quería transmitir es que así como hay una serie de límites que nos establece la termodinámica, la física, la química, unos límites planetarios y demás, el cómo nos organizamos como sociedad no sigue unas leyes físicas, es el resultado de las decisiones de las personas. Y las decisiones de las personas causan, por ejemplo, que 5 millones de nosotros mueran cada año por la quema de combustibles fósiles. También el hecho de que las personas afectadas por coronavirus se mueran más es una decisión de las personas, porque la contaminación de muchas ciudades ha incrementado sensiblemente el riesgo de morir por coronavirus. El cambio climático mata, no es una cosa trivial o que fíjate qué calor hace. Este año morirá un cuarto de millón de personas de forma directa y decenas de millones de personas por causas indirectas relacionadas con el cambio climático. Pensemos que el cambio climático está en el núcleo de muchos de los problemas sanitarios, sociales, de nuestra humanidad, de la humanidad. Y esto también es una decisión de las personas, el emitir gases con efecto invernadero. Y la conservación de los ecosistemas acaba bajando el riesgo de que enfermedades infecciosas estén en la especie humana. Lo curioso es que primero desaparecen o hacemos desaparecer las especies que más nos protegen. Bueno, pues esta imagen pretende reflejar que las pandemias son el resultado de muchas cosas. La ganadería intensiva, las granjas de aves, por ejemplo, conllevan muchos riesgos, pero entre otros el empobrecimiento genético de los hospedadores hace que cuando salte una pandemia no haya esa protección de la diversidad genética que tienen los sistemas naturales, las poblaciones naturales de aves o de mamíferos. Pero la extinción de especies, la deforestación, hay un montón de causas, a veces acrecentadas por el cambio climático, que están detrás de una pandemia. Para la economía los riesgos ya no son económicos, los riesgos son medioambientales. Desde el 2012 va creciendo la importancia que tiene el medioambiente, la biodiversidad y el cambio climático para la economía. Y esto dicho por economistas. El gasto en conservar la naturaleza en realidad no es un gasto, es una grandísima inversión extraordinariamente rentable. Es muy difícil de igualar la rentabilidad de conservar la naturaleza, porque nos da del orden de mil veces el dinero que nos gastamos en conservarla. Tres pinceladas. El sistema actual socioeconómico no funciona. Genera problemas ambientales graves y costosos que no podemos frenarlos. Genera millones de muertos por inanición, enfermedades que son evitables, lo que se conoce como muertes prematuras. Provoca crisis sociales, tensiones y conflictos cada vez más peligrosos globalmente. Y se apoya en una opción incorrecta, que los recursos son infinitos cuando sabemos que no lo son. El cambio socioeconómico debe ser verde. Es el único cambio viable y sostenible a largo plazo. No es una cuestión ideológica, sino científica. Y, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo demuestra que hay mucho consenso en esta idea. Y la tercera y última conclusión sería que cambiar el modelo no es opcional, ni tampoco una exigencia moral. Cuando se ve a mucha gente afectada, el coste global se vuelve imposible de afrontar. Las personas, regiones o clases sociales favorecidas también se ven afectadas por el clima, no solo las desfavorecidas. Y la huida, tipo construcciones de bunkers o seguir consumiendo y emitiendo sin mirar atrás, es una posibilidad que solo funcionará en el corto plazo. Así que yo os animo a que la próxima vez que estéis en un espacio protegido, en un parque nacional o en el mismo parque del Retiro, no penséis que estáis en un espacio protegido, sino que estáis en un espacio protector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!